Bueno, y sí, afortunadamente yo me encuentro aquí atrás de la morgue del organismo judicial, donde encuentro a madre e hija con aceleraciones en las piernas, como se puede observar, y me están comentando que fueron arrolladas también, lamentablemente, por otro conductor. Esto fue aquí en el área central. Sí, ahí por el cervifrío de aquí del cementerio, abajito. Cuénteme, ¿qué pasó? Pues nosotros estábamos paradas esperando que el semáforo cambiara, pero la verdad que yo cuando cambió el semáforo, mi hija continuó la caminata y una patrulla venía atrás de nosotros. Afortunadamente. Ajá, afortunadamente. Y yo oí el acelerón del carro y todavía volteé a ver y dije, Dios mío, dije yo, mi hija se te aloría, pero ella ya iba más en la orilla, ya no pudo hacerse más para afuera. Cuando yo volteé a ver así, ya iba mi hija arrastrándose en el cemento, y el hombre iba a bolo, y los policías lo siguieron, y pues ahorita está detenido. ¿Y usted qué le pasó? Ahí también me arrastró también a mí, o sea, ahí van a la tos en la moto, y nos agarró, pero bendito sea Dios, no hay quebraduras, no hay nada, pero igual, mire, el hombre iba bien bolo, no respetó que la patrulla iba atrás de él, y siempre nos quisimos excluirnos para que no nos pasara trayendo, pero siempre nos aventó, ya no se pudo quitar mi hija el puente. Lamentablemente, otro accidente aquí por San Andrés, hay una persona fallecida, ¿no? También, ajá, ahí se mira dónde está el muchacho también, imagínense que cómo no nos mató a nosotros también, igual, y por andar tomando. Está bien que tomen, pero que no manejen, porque lo peor que a uno lo golpean, y a ellos no les pasa nada. Pero ya, gracias a Dios, el conductor del carro está detenido, porque los policías lo siguieron, y lo detuvieron. Afortunadamente. Ajá, afortunadamente. ¿Y su hija qué le pasó? ¿A ti, Ana, qué te pasó? Sí, y se lo fueron raspones. Raspones, pero qué... Bueno, ahorita no se siente dolor, no se siente nada. Pero no hay quebradura, ya nos hicieron el ex... Ya nos pasaron rayos, solo son los... El dolor de los mayugones. Sí, bueno. ¿Qué recomendación daría usted? Pues que tengan precaución para manejar, y si toman, que no manejen. Que mejor dejen los carros, porque lo peor que a uno lo golpean, y a ellos no les pasa nada. Y sí, iba bien bolo, porque el hombre iba bien bolo, si ni hablar puede. Y donde nos aventó, pues vaya que la patrulla estaba atrás de nosotros, se volvieron que nosotros no íbamos ni bloqueando, ni nada, simplemente cambió el semana y continuamos. O sea, el impacto fue por atrás. Ajá, por atrás fue que nos quedó. Se quiso haber huido, pero la patrulla iba atrás de nosotros y ellos lo siguieron. Ajá, y es lo que recomendamos, pues, que tenga más precaución para manejar, porque es gente la que atropea, no son animales. Y mire, hoy estamos aquí golpeadas. ¿Qué necesidad? Ajá, sin necesidad de que él ande haciendo cosas, porque ni siquiera se paró. Se fue, ajá, y la policía lo siguió, y ya está detenido ya. ¿Lo capturó? Sí. ¿Cuál es su nombre? Nora Leticia Santos Pineda. Nora Leticia, ¿dónde vive Nora? En San Benito. ¿En San Benito y su hija? También, ahí. Bueno, muchas gracias por esa información, pues esto, estas entrevistas que estamos haciendo es para poder reflexionar y meditar en estas fechas, ¿no? Porque mire, un muerto también hay ahí, que un carro también lo aventó. Imagina, pues gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada grave, pero sí estamos golpeadas. Ajá. Bastante golpeadas. Muchas gracias. Pues ojalá que se mejoren. Ajá. Y es un momento de reflexión que estamos nosotros haciendo en este caso, ¿no? Gracias. Porque lamentablemente, madre, hija, mire, a ser mandado iban, no sé, qué actividad iban a realizar cuando fueron atropelladas. Compraron un pastel para una mi prima. Compraron un pastel. Ajá. Pero ya no nos dio tiempo ya de llegar al lugar, ya quedábamos tiradas. Y la misma patrulla nos trajo al hospital. Ok. Pero afortunadamente el piloto, ¿no? Porque cuando se detiene a alguna persona en estado de viabilidad, lo que hacen es evitar que esa misma persona provoque otro accidente. Sí. Bueno, gracias. Bendiciones a su vida y que sigan mejor. Así que, amigos, son reflexiones, más que todo, son hechos reales que estamos viviendo en estos primeros días o el primer día del mes de enero de 2022. No hay que manejar, sí hay que manejar, maneje. Estado sano, saludable, pero ya en estado de viabilidad, puede ser lamentable, lamentable las consecuencias que se dan. Aquí estamos precisamente atrás, donde está la morgue del hospital Antonio Penado del Barrio, donde hace ya el cadáver de esta persona, que ya fue identificada, el herido ya fue identificado. Usted puede leer en la anterior nota, ahí en el encabezado están los nombres de los heridos. El herido es un joven de 15 años del barrio Panorama, y el otro, el fallecido, es del barrio o de la colonia Tikal, algo así. Uno es de la colonia Tikal, el otro barrio Panorama, uno de 20 años y el otro de 15 años. Y aquí esta madre e hija, pues ya nos comentaron su historia, que lamentablemente también fueron arrojadas por un conductor, quien, ellos dicen, en estado de viabilidad manejaba, y el golpe lo recibió por atrás, y ahí están las muestras, las cicatrices de lo que le pasó cuando se arrastraron en el asfalto.